Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con el bueno de Mario Nos encontramos en esta genial entrega Estamos en Super Mario RPG Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy Con este gran juego Y en esta zona tan tética, ¿no? Nos toca la zona más tética normal, ¿no? ¿Problemas para entrar? ¡Sí! Sube este tubo y pulsa hacia abajo Si pulsas demasiados botones a la vez, no podrás entrar Para conseguirlo, bájate del tubo y vuelvo a intentarlo Lo muestro por curiosidad No es que tenga problemas para usar el tubo de Mario El mítico tubo de Mario Acá ahora tenemos un par de pececitos Me cayó el agua Vamos a seguir por aquí primero Ya lo guiamos por el otro lado Hola fantomita, ¿qué tal? Y bueno, espero que estén bien disfrutando mucho de esta Interesantísima entrega Fallaste, amiguito Mario está a tope con su fuerza Hola, ratones, ¿qué tal? Vamos por aquí Vamos a ir por abajo Podría haber saltado ahí, pero bueno Rato cobarde Pierre Pierre de Pierre Que me recuerda a los Tomberi De Final Fantasy Vamos con una palita ¡Elegía! Me dejaba ahí Dormidito Objeto puré de agua Bueno Voy a saltar todo esto haciendo así Pero bueno, voy a venir por acá Creo que hay un pato más Y vamos a pelear y subir un poco de experiencia A mí ya cansamos Pidado, toma Curado Uy, estuve... Estuve lento, la acción Como el otro se fue y me quedé viendo como huía el otro Este teco muy rápido Mario, tiene un ataque tremendo Voy a empezar a subirlo y ya al poro mágico Tenemos aquí una florcita Vamos a pelear al ratón Que esta vez me pasó por al lado No nos pegó Fallé en el golpe de él Lo presioné muy temprano, de hecho Otra vez Grande, Mario Ahí sí le pegué y ya saben Lo que saca 64 Es bastante Igual sin... Atirar el botón Igual lo derrotás Vamos por el otro Vamos, amiguito Me cago un poco Ah, perfecto Bien, Mario sube nivel 6 Bastante... 5 de PB 4 de ataque 3 de defensa 3 de magia De defensa y... 2 de magia de ataque Mario domina super salto Vamos a subir un pelín de magia ¿Por qué no? Mario nuestro Mario Y este es un cofre... De los malos, ¿no? Pandorita Super salto Si le das varias veces... Sigue saltando Mario Yo le doy una sola vez Por ahí, ¿no? Voy a poner el gas Decimos así Como pegarle una y otra y otra vez Y cobran nuestros amos El 6 Perdón, mira loquera Magia para él también Sube uno de defensa Y uno de magia de ataque Bueno Lo tienes bien real Ahí está Acá subimos Vamos a volver por aquí Reapareció el cofre, como vieron Y esta derrotado Bien Suerte Suerte Venena Pásame acá Está derrotado Y eso que somos Débiles con enemigos físicos ¿Quieres durar las monedas de asfio? Vamos, eh Se me ve malo para esto, pero bueno Igual, bueno Le erré Hubiera estado bien 28 monedas, eh, pero bueno No pasa nada Bien, vivimos por acá Y esta, nos agarro acá, vamos a subir Ahora sí Ya, lo veo Otro, dale Hola Uy, aguanto Eh, Mario curado, nada mal Le echan veneno, por duda Se acaba de curar y le queda un venenazo ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? ¡Fallaste! Bueno, 74, ¿no? Casi nada Y seguimos peleando y peleando y peleando, avanzando Lo más importante de todo, avanzar, ¿no? Tira veneno, tenemos fallao Nos cubrí un ataque El veneno me hace daño, por supuesto El veneno solamente dura una partida, ¿no? Una vez que terminaba ya, ya está Iba haciendo daño poco a poco Eh, por cierto Cuatro total, eh, jarrón teníamos A ver, juguemos los pefe Lo cual no viene mal Lleamos poquito ya Otra vez Por cierto, tenemos también el loquero Pero bueno Bueno, se lo muestro Para mostrarlo, ¿no? Lo he destrozado Y si con esto limpiamos el caminito Vamos a avanzar Pero bueno, siempre hay más enemigos que agarrotar Me encanta que nos vayan curándose Me ahorran muchísimas curaciones Vamos con la magia, que es lo mejor de él Elegía Y se pone a tocar una canción de cuna nuevamente Y nos ha dejado Dorniditos Mientras Mario se me está muriendo de venir Vamos a ver, un golpe y un muerto Las ratas dan buenas monedas, eh Sueltan las monedas grandes También sueltan buen veneno Todo el rato envenenando Esto ha sido más rápido Porque no había tres Suerte Normalmente lo de suerte Permite duplicar las monedas y eso Allá voy Vamos Ganamos ocho monedas extra, básicamente Y bueno, ahora vamos a bajar por aquí Hola Seguimos peleando y peleando y peleando Uy, no lo maté de una Bueno, amiguito Esto le dejo a vos Uy, a Mario No, a Mario no Que Mario era fuerte Pero bueno Pero bueno Mario acabo con él Pues ya estoy le dejo ahí Hola rata Y bueno, ya es la última rata de la sección Ya es la última rata de la sección ¿Dónde estamos? Una zona con fantasmas Vamos a pelear a todos, así que no hay que esquivar ni nada, simplemente Pelear a todos y listo Uy, este cayó uno Grito Está temblando Mario Bien, ha hecho menos años Mario ¡Rush! ¡Ventisiete! ¡Au! ¡Cómo adrio, ¿no? Nos han dejado temblando, ¿no? El pobre Mario Grito Ahora me toca a Malou Ahí tiene un mazazo Vení para acá, que sos el último de esta zona Bien, fallé Bien, nos protegemos muy bien, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Nos protegimos! Bueno, le encanta fallar a Mario, ¿eh? De burbuja Falló, por suerte Bien, bien, bien Estamos ahí aguantando con nada de vida, ¿eh? Vamos así nosotros El agua ha sido drenada ¿Qué ha pasado? Tenemos un pez ahí Suelto en el suelo Otra vez Bueno, hubiera sido mejor un curado Pero bueno No me quejo Y bueno, tenemos este Tuvo que nos fuimos anteriormente Voy a curar a Mario, pobre, ¿eh? Que está ahí En la última Aparte tenemos 500 Z, ¿no? Tenía la esperanza de que subiera a nivel 7 Antes de que sea necesario Oh, cierto ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué lo curé? O sea, ¿qué tenía por el cura? Dios Lo cierto es que me acordaba Que había algún coce, pero Por lo menos no olvidé Y bueno, continuamos Luego de guardar Luego de fail Que Dios mío ¿Qué tenemos aquí? Ese Debe ser Velome Eso es una manguera O su lengua Mojo Ah, tengo un antojo Seréis mi tentempié Y bueno, tenemos super salto Vamos a hacerlo Ostras, que lo hice mal Oh, el servicio de habitaciones Ha sido muy gentil ¿Y mi babero? Le dimos duro Un palo por el cuerpo Y la cabeza llena de paja Que sea Un espantapájaros Dale paja No fallo No fallo Sino de cuatro, ¿no? A tope No me puedo aguantar Qué hambre Qué hambre Que me comiste a... ¡Sóltalo! Ha sido horrible Aunque me derrotéis No me habréis ganado Cuidado con la inundación Brotamos Y esa experiencia 40 monedas Qué mentiroso Velome dijo Que nos inundaríamos De ahí no sale Ni una gota Uy, Mario Oyes algo O es mi imaginación Agua Que viene Corre Mario Dale botón Que se nos lleva Bueno No era mentira Este es el río Midas ¿Quieres un curso intensivo? Sí Empezarás en las cataratas Usa las crucetas Para desplazarte Y alcanzar las monedas Usa B Para luchar contra la corriente Por el camino Hay algunas trampas Que esconderán Bueno Descubres tú mismo A la aventura Pues vamos A la aventura A juntar moneditas Vamos Vamos Aquí vamos Por la derecha Perfecto Un tema más importante ¿No? Ahora A saltar barriles Como Donkey Kong ¿Algún consejillo? Sí, claro Calcula tus saltos Para recoger monedas Salta el siguiente barril Antes de chocar con él Si chocas Cambiará de carril Parece peorado Así que Al lío Bueno Hay que se me olvida Evita los peces O perderás tus monedas Vamos Ah, que se me olvida Ahí fallé la primera con el dos Ahí fallé una Uff, ahí fallé un par también Bien, ponen peces que es importante, ¿qué orden? No, me fui para otro lado, sin querer. Ponen peces, pusimos galtito. Esto es como el círculo, saliendo a la flota, ¿no? Del círculo Charlie. No, jolín, salte antes Bien No, que viní a saltar Debí haber doblado hace un millón de años, pero bueno No lo hice del todo bien ¿A qué fue, tío? Cogiste 63 monedas Cambia las monedas del río Midas por monedas rana Solo por esta vez te haré una moneda rana por 60 de tus monedas Pero si no lo sabías, las monedas raras son las verdes Infórmate en la charca Haciendo totales en 3 monedas Que al cambio son 1 moneda rana Le guardo 3 monedas Esto lo ha mostrado la corriente, guárdalo como muerto Obtienes una concha copa Nada mal Y bueno, podemos equiparle a moncha copa a Mario para que suba su ataque Suben 10 ataques, nada mal Pobre malo que no tiene arma Vamos a guardar Y bueno, luego de guardar Continuamos Puedes repetir y solas de saltar sobre el trampolín Y te costará 30 monedas La mejor marca es en 3 monedas Y recuerda Yo te he guardado las 3 monedas extra ¿Pero ahora de nuevo? No, gracias Vale, otro día será Vamos a repetir esto para ganar monedas y eso Vemos por aquí Charca Renacuajo Siguiente destino No tiene nada Y tampoco por aquí realmente Yo solo muestro el lugarcito Nos podemos ir por ahí, pero no Vamos a venir por acá Hola, ¿puedo ayudarte? Malo, eres tú Nos hemos enterado de tus aventuras con Super Mario ¿De los taistes a Pelome? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Ves Mario? Las corrientes del mundo traen aquí las noticias Por eso el abuelo conoce todo lo que se precie conocer ¿De verdad eres el Super Mario? Ey, peña No os imagináis ¿Quién ha llegado? Es el auténtico Pero no es como yo me lo había imaginado Dice que salta más que una rana Me pregunto si es una trola Ahí saltamos Ey, Satamontes ¿Qué te cuentas? Abuelo Mario me ha ayudado Lo sé, hijo La tormenta de hace un momento Fue cosa tuya Lo veo en tus ojos Lo veo en tus ojos Au Cuidado ahí arriba Se supone que tienes que hacer Como si estuviera flotando ¿Tan difícil es? Ahí viene Flotando Más bien lo tienen enganchado Hola Así que tú eres Mario, ¿eh? Soy Rarafucio Te estaba esperando Has venido atraído por mi inmensa sabiduría, ¿verdad? Claro Claro, los viejos sabiondos Suelen dar preciados consejos ¿Qué mal educados soy? Pongámonos más cómodos Seguidme Listo, marcha atrás Ranaquajos Dejad de hacer el gandul Moved esa cola para hacer algo de provecho Formad un puente para Mario Ahí tenemos un puente para Mario Que grande Lo renacuajo Pasad de mi santuario Y sed partícipes De mi grandeza, chicos Recapitulemos El tipo ese que apareció en el castillo de Bowser Junke Es un personaje de cuidado Y hay que rescatar a la princesa cuanto antes ¿Voy bien? Ah, una cosa Peor si no lo sabíais Picha no está en el castillo ¿Cómo? Paciencia, joven Te lo explicaré Así están las cosas Fuiste a rescatar a Peach De las guerras de Bowser Y le venciste Pero justo cuando iba a celebrar a la princesa Un estruendo de cervecedor Desgarró el cielo Y apareció una enorme espada Quizás Sin aviso alguno El impacto se envió a los tres por los aires Bowser y Peach Siguen perdidos en algún lugar Y... La princesa te tiene en ascuas Pero primero Has de ocuparte del Junke Sus secuaces Están sembrando el caos en el mundo Acero A quien derrotaste En el reino champiñón Era uno de ellos Y vendrán más Abu Casi lo olvido Encontramos una estrella en el palacio ¿Qué hacía allí? Una estrella, eh Interesante Puede sonar descabellado Pero creo que las estrellas fugaces Conceden deseos Y ahora más que nunca Pienso que serán de vital importancia Para vencer a Junke Demasiado para asimilar ¿Te lo repito? Eh... No, claro Gracias La situación que nos atañe es complicada ¿No creéis? Así Wow Todo suena tan serio Y peligroso Me temo Que Acero Era solo la punta Del iceberg Y algunos harán Parecer a Bowser Un lindo menino Malou Hablas como si esto No fuera contigo Tú acompañarás a Mario En su aventura Abu ¿Pero qué dices? Aún soy un renacuajo Este episodio No es para mí Malou Mi niño Te lo he ocultado Todo este tiempo Pero tú No eres una rana ¿Qué qué? Estaba aquí sentado Un día de lluvia Pasando rato Comiendo grillos Cuando vi una cesta Flotando río bajo Miré adentro Y vi un pequeño bebé Con sus ojos clavados en mí En el cinturón Llevaba escrito Malou La bolita de pelusa Me dio lástima Y lo recogí Lo adopté Y lo crié como un nieto Poseía una poderosa magia Y entendí Que era algo más Que un peluche esponjoso Y pensé Este crío Debe venir De una tierra muy lejana Seguro Abuelo ¿Qué quieres decir? Que no soy Un renacuajo Sniff 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 Malou No es momento de llorar Acompaña a Mario En su viaje Y busca a tu verdadera familia Tu papá y mamá De verdad Están ahí fuera En alguna parte Psst Mario La magia del chihuato Te vendrá Que ni pintada En tu aventura Llévatelo ¿Vale? Abuelo No lloraré más Iré con Mario Y encontraré Mis verdaderos padres Pues todos contentos Pues todos contentos Debís iniciar El viaje de inmediato Primero Id a Villa Rosa Allí necesitan Vuestra ayuda Sniff La charca será muy aburrida Sin Malou Quizá me anime un bocadillo Pues claro Se me fue el santo cielo Os daré algo Os daré algo Por el pastel Que me habéis traído Ah, ya sé Lo bajo que lo utilizaba Cuando tenía la edad de Malou El palo cuajo Os vendrá de perlas No olvidéis equiparlo Gracias Y a Villa Rosa Malou Buena suerte Y bueno Tenemos Al fin Al fin Una ermita Para Malou Para el palo cuajo Le sube de 30 a 50 Casi nada 20 de ataque Bueno Tenemos que volar Que grande El palo cuajo Marius Saltamos Para allá No me está dando Saltándole Está dándole aquí Pero no Bueno, la ve Bueno, ahora si volvemos Por aquí Tenemos un palo Arnacuajo Por aquí Pase al emporio De moneda de rana Ah, ¿es tu primera vez? Mira, las monedas verdes Son las monedas rana De alguna manera Si podrás comprar En la charca de arnacuajo Ahora no podemos Comprar cositas, ¿no? Vamos a ver Cristalino Tabolina Como más sueño Venir al bazar de sumos ¿Tienes carnet de socio? Hasta todo el hockey Tiene uno Lo siento Sin carnet Solo te vas Por este menú Voy a rana El grupo de Secura 30 APB Y por aquí tenemos a este Tengo un sueño Ser compositor Quiero ser igual Que Todasodosovsky ¿Mi pieza favorita? La suite 18 De Renfusio Sol a mi re do Re do re Todasodosovsky Esto es un forfo Por ahí tenemos algo Pero vamos a ir luego Vamos a venir por aquí Vamos a continuar el camino Y luego volveremos aquí En esta zona Vamos a la senda rosa Vamos a volar esto primero No puedes entrar No puedes entrar o salir De un bloque azul Intenta hacerlo Cuando esté Amarillo Vamos a poner un pack de estaban viniendo. Era una nueva arma, por cierto, ya me he olvidado. Y esta era la nueva arma de mal uno, eh. La caña pega fuerte, eh. Eso le piensa Mario. Retroza la adresista. ¡Eso es un nivel! ¡Qué bien! 6 pb, 4 ataques, 3 defensas, 3 magias defensivas y 2 magias de ataque. Vamos una de magia. Yo voy uno de cada uno. Tanto vuelta, vamos para acá. Tenemos una flor escondida. Ya vamos para aquí. No, no quería esto, pero bueno. Que no quiero para acá esto. Ostras, la realidad es real. Bueno, vamos por acá. ¿A dónde quería ir? Acá tenemos una especie de desbalancín. Como no llegué arriba, bueno. Tenemos que pelear contra estos. Vamos a meter todo Shy Guy. Vamos a usarlo con los Rampos y eso que no lo estoy usando. Y es lo mejor de Malou. Con diferencia. Está medio coordinado esto. Bueno, tengo que entrar y volver a salir porque... Al saltar, sin querer lo frené y lo... Hice que pelearan como el equilibrio de que... Hace el mismo tiempo todo, ¿no? No. El timing, por decirlo de manera. De que ambos vayan juntos, ambas plataformas, ¿no? Para poder echarnos a esta y luego... Ostras, me he caído con él. Cuando la chocás así, parades un poco el timing. Eso es lo que me pasó antes. No pasa nada porque los combates ya no están. Perfecto, ahí tenemos una moneda verde. Jajaja. Venga, vamos por aquí ahora. Me he basado la moneda. ¿La voy a juntar? Pues yo soy así. Ahí está. ¡No! Ahí está nuestro amoreto. Nada de saltar. Vale bicho feo. No, 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 yo. ¿Para allá o no? Bueno. Pero tampoco, basta. Me olvidé de culerme, ¿no? Ahora hay que hacer el timing diferente, el de... El de golpe de Mario, ¿no? Ya no es el martillo. Y bueno, tenemos un araquito con Shigai colgados. Un buen 60. Le he destrozado la planta. Paltazo para Jedi Este ya cayó Se le viene el paltazo Perfecto, mal uso de nivel Ahí son PB, ataque, shoot, 3 de magia defensiva y 2 de magia de ataque Consuelo más magia Y ahora vamos otra vez contra el... Saga alguien que saca Bien, estoy agarrando el punto de la patada de la tortuga Destroza, ahora queda mejorado Malou Mira, aquí tenemos otro más Vamos a perder otra vez No son infinitas, estoy pegando a propósito para que se caben Básicamente Por lo menos la mitad de daño Ataque sube No sirve para nada porque ya terminó el combate, pero bueno Está bueno conseguir cositas en el combate Otro más ¿Cuántos tiras? Creo que es el último ya ¿Cómo que no lo juntaste, Mario? ¿Cómo que no lo juntaste, Mario? ¿Cómo que no lo juntaste, Mario? Pero por lo menos vieron que... ¡Ostras! 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 ¡Óstras! Vamos a pelear contra las estrellas que estamos, y ahora volveremos a juntar los golpes. Derrotados. Tenemos un para estrellas, ¿no? Otra vez. Dejaste poco a Mallow. Quiero que un ataque me mataba a todos, pero bueno. Y hubiera estado más épico a matar los botes de una, pero bueno. Mario se encargo de la mitad. Si te quedas quieto, a momento prácticamente avanza, ¿no? No tienes que moverte cuando llegues. Bien, contamos ese. Bien, ahí estamos. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Con esto, seguimos toda la botita. Contamos todito, y nos vamos por aquí. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Y de repente pum. fallamos y fallamos y el huye es que los ataques físicos suelen fallar bastante contra ese y ese huye vamos a seguir con un sirope capaz y bueno, habíamos contado hasta la última moneda así que bien vamos por la flor primero me queda poco, relámpagos hay que infernal pobre marido adiós, aunque me tires tuve que infernal vas a caer los dos correcto un par de ladrones que solamente van a huir que se la pasan oyendo esto chate tío, como saca malo bueno, y malo, está sacando bastante bien cuando agüine el golpe, saca bastante bien golpeamos todo lo que podemos para juntar un monedito por último relámpago con punto de fraque me quedan mario seguro es mejor bueno me aseguré que en el siguiente ataque lo contaba mario si no pero bueno no fue necesario por más que suba el ataque y bueno ahora mismo ah, nos tenemos para mejorar lo de la flor me refiero no o sea, ahora sería un momento para tener una mejora de flor pero no lo tenemos justamente ah, es cierto que acá ya acabamos de mejorar eso de recuperar eso básicamente con el chapión ese recuperamos tanto la vida como la magia bueno, los puntos top perfecto, ya está el último combate de esta zona y posiblemente sea el último combate de hoy porque lo que viene ahora es como cinegática por decir una manera, ¿no? a ver, gente porrangos atención guerreros del caparazón magos encapuchados magos encapuchados y por último pero no menos importante infantería goomba es nuestro momento la cupa trompa es invencible ganaremos el puente ha desaparecido pero buscaremos el modo de volver paso ligero bueno ahí está bowser y sus tropas son muchos, ¿eh? bowser y sus tropas deben dirigirse a su castillo sigamos villa rosa está a dos pasos sí, a dos pasos pero bueno eso es lo que haremos ya en la siguiente parte hasta que acabamos iniciando el capítulo del día de hoy ya hicimos bastante para este capítulo ya veremos cómo continúa la aventura en la siguiente parte espero que estén disfrutando mucho las aventuras de Super Mario RPG les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense chau